¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora que estén viendo este video, espero que estén muy bien. Desde hace un par de días estaba pensando que podría seguir grabando el Grounded ya que he cubierto casi todo lo del juego, sin embargo hay cositas que todavía se me quedan. Y sí, tal cual como vieron en la miniatura y en el título del video estaré revisando cuál es el mejor escudo. Si bien podrían suponer cuál es el mejor de los cuatro, realmente créanme que hay una pequeña sorpresa entre todos estos escudos. Y es en este video donde por fin van a saber cuál es el mejor de los cuatro escudos que hay en Grounded. Ahora bien, el primer problema que me encontré para poder saber cuál era el mejor es que todos los insectos atacan de maneras diferentes y cada ataque hace diferente daño. Con lo cual lo que hice fue testear con la araña lobo cinco veces cada escudo. Básicamente estas cinco veces se dividen, cuando me mataban o también cuando llegaba hasta el límite la barra de defensa. Y después de eso simplemente lo que hacía era sacar una media de los golpes bloqueados. Ahora bien, el primer escudo a ponerse pruebas era el de gorgojo, el cual al finalizar las cinco pruebas me arrojó el resultado de que puede bloquear de cinco a siete golpes. Con una media de seis. Eso sí, este escudo no está mal para empezar el juego y de hecho podrían pasarse perfectamente todo el juego con solo este escudo, ya que los parries no aumentan la barra de bloqueo. Pero pues aquí realmente estoy probando cuál es el que más golpes aguanta. Pasamos al escudo de hormiga negra y al finalizar las cinco pruebas, este me arrojó que puede bloquear de ocho a diez golpes, con una media de ocho. Algo muy bueno que tiene este escudo es que lo podremos tener bastante rápido en nuestra aventura y es muy fácil de hacer. Pasamos al escudo de Katarina, el cual puede aguantar desde siete a diez golpes, con una media de nueve golpes. Y por último tenemos el escudo de hormiga de fuego, el cual después de las cinco pruebas me arrojó que puede bloquear de siete a nueve golpes, con una media de ocho. Además que este último escudo se construye bastante fácil una vez lleguen a la parte de arriba. Y quizá para este punto ustedes estén pensando que el mejor está entre el escudo de fuego o el de Katarina. Pero déjenme decirles que deben quedarse hasta el final porque probablemente se sorprendan. También les recuerdo que revisen el comentario fijado en todos mis videos. Y además de eso, si les gusta el video o les está informando, recuerden suscribirse para más videos de Grounded u otros videojuegos. Y ahora sí, volvemos con el video. Hay algo bastante interesante que pasa tanto con el escudo de Katarina como con el escudo de hormiga de fuego. Y es que ambos les van a dar efectos secundarios cuando se los equipen. Por ejemplo, la hormiga de fuego les va a dar corrosión de bloqueo. El cual dice que al bloquear los ataques tenemos cierta probabilidad de bajar brevemente la defensa del atacante. Y también tendremos el efecto del escudo de Katarina, el cual se llama más bloqueo de ataque libre. Este efecto nos dará la oportunidad de que nuestros próximos ataques cuesten cero de resistencia. Es decir, que podamos golpear sin gastar estamina básicamente. Eso sí, de igual manera, como lo hice con los escudos, esto también tenía que ponerlo a prueba. Lo primero sería saber cuánto daño le podría hacer una araña lobo sin necesidad del escudo ni nada. Simplemente con la lanza y ya estaba. Y como se dan cuenta, le quité toda la primera línea y solo le dejé un cuarto de la segunda. Después de esto simplemente lo que hice fue cubrirme sin necesidad de parries ni nada. Simplemente cubrirme, cubrirme hasta tener en cuenta más o menos cuando podría activarse el efecto y ahí ataqué. Y como ven, nuevamente le quité la primera línea y le dejé un cuarto de la segunda. Así que el efecto no se activa acá. Pero no me iba a rendir. Luego la tercera prueba y esta vez haciendo parries. Si es que quizá el efecto se activa solo con ellos. Pero como ven, nuevamente le quité la primera línea y le dejé un cuarto de la segunda. Con lo cual al no saber si está bajo el efecto o como no nos informa nada. Pues simplemente este efecto es muy bonito sobre el papel. Pero a la hora de la práctica como que no sirve para nada. Sin embargo, aún queda el efecto del escudo de Katarina. Y como se dan cuenta, solo con el primer ataque ya se activó. Es el que está aquí en esta parte inferior izquierda. Más o menos el efecto dura 3 segundos. Y en esos 3 segundos ustedes pueden atacar ilimitadamente. Y la verdad es que de todas las pruebas que hice casi siempre salía el efecto. Con lo cual ustedes van a poder estar atacando bastante y defendiéndose al mismo tiempo. Y a diferencia del escudo de la hormiga de fuego, este efecto sí lo podemos ver. Y eso sí, el ranking quedó de la siguiente manera. En el cuarto puesto, el escudo de gorgojo. En el tercer puesto, el escudo de la hormiga de fuego. Y es que si bien este escudo nos protege de bastantes golpes. Su efecto es prácticamente imposible de activar. O por lo menos de saber cuándo está activo. En segundo lugar estará el escudo de la hormiga negra. Y es que este escudo solo está por debajo de un golpe del escudo de la hormiga de fuego. Y se puede conseguir muchísimo antes en la historia. Con lo cual me parece a mí mucho mejor escudo que el de la hormiga de fuego. Obviamente el primer puesto se lo queda el escudo de la catarina negra. Primero es el escudo que más aguanta golpes en promedio. Y además de eso, su efecto sí se puede ver y es bastante útil. Así que en resumen, el escudo de la hormiga negra es el mejor que pueden tener a mitad de la historia. Una vez suban al patio superior, vayan directo por el escudo de catarina y quédense con ese. Y si el video que acabas de ver te gustó o te informó, suscríbete a este canal para no perderte nada de mi contenido. También quiero darte las gracias a ti por dar like, compartir y comentar. Porque siempre, siempre te estaré leyendo. Y por si fuera poco, justo aquí te estará apareciendo un video especialmente para ti. Yo fui la zorra y esto fue La Zorra Game. Hasta pronto.